Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo un haul que la verdad son un montón de cosas, me da un poco de vergüenza, pero no realmente así es que vamos a empezar, vamos a empezar con el más fácil que es este de Amazon Prime y vamos, según yo el más fácil y como quiera tengo que usar tijeras pero bueno, vamos a empezar, creo que hubiera sido mejor para variar que hubiera abierto primero los paquetes y luego ya les enseñara creo que es lo que voy a hacer después de esto esto es, ah si si, estos son adaptadores que compre para los USB y son para la MacBook Pro que tiene, creo que es Lightning 3 no me acuerdo como se llama, creo que es Lightning Bolt, no se, Thunderbolt Thunderbolt 3 creo y este es simplemente así, por aquí se pone el USB y aquí está el USB-C que es lo que se conecta a la MacBook y estos me encantan porque tengo en mis llaves un USB que ya viene de llavero entonces quiero dejar este conectado ahí para siempre para que no se me olvide porque siempre estoy de que, oh my god, no traigo mi adaptador entonces este ya lo dejo ahí conectado y pues ya súper fácil venían dos, así es que ese es un plus en este paquetito que compré pero bueno, no tengo duda de que funcionan porque pues Lids son sólo un adaptador lo siguiente lo he pedido en Curbside y estoy súper emocionada porque es un micro para poder grabar mejor mis podcasts y por fin he invertido, ¿invertido? sí, invertido es correcto en un Yeti microphone, ¿dónde está? aquí está I'm so excited, este es el que utilizan los profesionales bueno, no los profesionales pero como que los podcasts un poco más serio como voy a tener estas dos semanitas y ni siquiera es una semanita son dos semanitas de Navidad que voy a tener entonces me quiero poner súper juiciosita a grabar podcasts y pues no los voy a asumir todos así de golpe pero sí quiero ponerme más seria con el podcast y pues utilizar este tiempo para invertir más en lo creativo que es lo que me súper encanta y este se supone que, bueno, pensé que tenía ya la cosita de esponjita que previene que el aire no se escuche mucho y no lo tiene así es que lo voy a tener que comprar yo creo que buscaré uno en Amazon para que me llegue súper rápido por el Prime y ya poder utilizarlo dije que iba a abrir los paquetes y al final no lo hice pero bueno, aquí está este siguiente paquete estoy súper emocionada porque es de Kendra Scott vamos a abrir aquí las bolsitas ¿qué son estas tarjetas? ah, ok, aquí me viene el recibito pero pues no lo necesito ok, aquí va, ok, aquí va el primero están preciosos oye, aquí hay como un pelito dentro pero sí, como si ni lo he abierto pero bueno, estos son los pendientes en forma de corazón y aquí está adentro y quiero que me combinen con un collar de corazón que tengo este, están súper bonitos y aquí hay otra sorpresa porque le he comprado unos ¿en dónde está? perdón, es que se me había olvidado que había comprado un collar digo un collar, una pulsera y ahorita mismo se las muestro este, pero compré unos idénticos para mi mami porque la quiero mucho y durante un tiempito que tuve una conferencia en Fort Worth ella me echó la mano cuidando a Lunita y también durante mis exámenes finales la semana después de esa así es que mi perrita estuvo ahí como una semana y media un poquitito más así es que para agradecerle y para demostrarle que la quiero mucho le he comprado unos aretes iguales a los míos que están súper cookie y como ven me encantan mucho las cosas de corazón y tengo un collar que creo que va a combinar súper bien aunque ahora que lo pienso no me acuerdo si el collar ese lo compré en Rose Gold o en Gold porque estos son Rose Gold y estos son Gold no lo sé, lo voy a averiguar obviamente los de ella no los voy a abrir pero son idénticos a estos y ahora sí vamos a abrir la pulserita que también viene en otra de estas bolsitas y esta está preciosa porque tiene rosa ya saben también cómo me encanta el rosa es mi color favorito eso no tengo que abrir así tengo un poco de miedo que no me quede pero se supone que con el extender sí me va a quedar pero es así súper sencilla ay, esperen es así súper sencilla con piedritas rosas y creo que me la voy a poner aquí en la misma mano del reloj todavía no sé depende de qué también me quede está súper cookie y es de color dorado también y entonces como este es de color dorado quiero pensar que el collar también es dorado y no rosa dorado too late it's so cute y estoy súper contenta con mis compras también de aquí aprovecho a hacer un shout out a mi mejor amiga Andrea que es la que me hizo que me obsesionara con Kendra Scott yo al principio no entendía por qué la gente estaba súper obsesionada porque siempre veía a todo el mundo con los mismos pendientes típicos larguitos y a mí se me hacen muy grandes pero ya luego que entré con ella a una de las tiendas o sea, me he quedado enamorada porque sí tiene un montón de cosas súper cookies que estos son de Kendra Scott también así es que para que vean que sí uno puede cambiar de parecer y ahora un cariño mucho más grande que es este esta de Michael Kors tengo dos cositas aquí dentro voy a empezar con esta look at this esta preciosa los colores del cole donde trabajo son lindo entonces por eso me quería comprar esta bolsa así como que en su honor pero pues no sé qué tanto la voy a usar en la escuela en realidad porque llevo mochila pero pues bueno ya he hecho la compita y está preciosa tiene aquí este para abrirse así acá atrás tiene este espacio que la verdad está bastante difícil de abrir está un poco durito esto se puede hacer más largo o se puede dejar cortito porque aquí está el resto de la de esta el resto de la de esta la colgadera esta y adentro de lo dorado tiene también la piel que tiene esto acá así es que se me hizo súper súper cookie aparte obviamente también por los de los tuts lo único que tengo un poco de miedo es que esto es gamusa o bueno creo que así es entonces tengo miedo que se vaya a ensuciar muy rápido o se vaya a hacer fea súper rápido pero no lo sé por dentro si le saco el relleno tiene aquí para acomodar las tarjetas y luego un espacio chiquitito no sé si se alcanza a ver para poner billetes o lo que sea y ya está está bastante compacta que era lo que quería no sé si se han dado cuenta pero últimamente he estado utilizando como que bolsas muy pequeñitas no sé por qué me llaman tanto la atención pero bueno y así se puede agarrar pequeñita para colgártela así del brazo o también se puede hacer más larga para ponértela de lado entonces me súper encantó se me hace súper útil y para ahora que es invierno es un color precioso también aparte que sean los colores de mi cole oye ya me está dando un poco de calor me voy a acomodar aquí mi coleta y lo último de Michael Kors es este no es suéter saco no sé cómo chamarra de Michael Kors también maroon porque pues ya saben los colores del cole pero también porque me gusta mucho este color para el invierno este de lado esta es la manga tiene está así al colchonadita y acá tiene el MK luego tiene la capuchita y esta también se puede hacer más corta con estos pero la verdad yo nunca la utilizo así no sé cuál es el punto la verdad me imagino que para lugares que estén súper fríos y cuando la abres por dentro tienen este patrón y está así toda colchonadita tenía mucho miedo que no me fuera a quedar pero cuando me la medí me quedó perfecta y más porque tiene pocket me encantan los bolsillos porque ahí también es mucho más fácil de poner cositas y nada estoy emocionada de estrenarla este así es por atrás y ya está quedándonos con el tema del frío aquí he comprado algo soy la coach de las porristas entonces hubo una tuvimos un fundraiser y como parte de esa era comprar ropa entonces me he comprado esta uy que cambio de luz esta chamarra este bueno tampoco chamarra hoodie que es así jolín como me cambio esta luz que es así de las mangas tiene también la capuchita y así y está súper suavita pero esto sí les voy a decir esta ya la utilicé la estrené antes mis alumnos tuvieron un juego de soccer entonces la estrené y si vieran como me ha quedado de pelusa con esta chaquetita con este hoodie así es que no sé si se vaya a quitar cuando la lave o así va a ser siempre para toda la vida pero sí que me ha dejado un montón de pelusa pero bueno vale la pena porque está suavita ahora esta no es como me lo imaginaba yo me imaginaba que esto iba a ser así como tipo piel de borreguito pero no lo es pero como quiera está suavita y sí me ha gustado y pues nuestra mascota son los osos así es que aquí tiene bordado un oso esta es una de las compras y luego la siguiente que esta sí que no he estrenado me he esperado a grabar este video es esta camiseta de color block que dice bears cheerleading y también trae nuestra mascota y aquí es donde tiene color block en las mangas y pues no sé se me hizo súper bonita así es que dije bueno vamos a ordenar otra cosita más al cabo que es para apoyar a mi propio equipo lo siguiente es de bath and body works y esta sí que no le he abierto pero ya tiene ratito que la compré y son puros pocket bags los este geles de antibacteriales este es de fresa este es de limón uy que no sé por qué últimamente me está gustando mucho el olor al limón por cierto no le pongo atención a mis uñitas estoy en un momentito de dejar que respiren un poco este luego tengo uno de marble que huele igualito al mahogany teakwood tendré otros de estos sí aquí tengo otro de mahogany teakwood y luego aquí tengo uno de sandía con limón bueno limonada y tengo dos de sweater weather que también huele similar a mahogany teakwood pero con un poquito de un toque de madera y por último uno de naranja así es que en total me he comprado uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ah, no me he comprado diez ¿por qué me he comprado nueve? es un número como que muy odd ¿no creen? pero bueno este, ahora sí ya que los he mostrado a lo mejor saqué uno de los que compré no sé el chiste es que tuvieron una venta y aproveché para comprarlo ¿por qué he metido este adentro? lo siguiente que es de Amazon estos los he comprado para como plantillas para las para los ballet flats para las bailarinas ¿por qué? uy, que rápido se ha abierto porque la verdad es bastante cansado de utilizar bailarinas y no quiero andar usando como que tenis siempre y también pienso intentar meterlas adentro de las botas para que sean mucho más cómodas que es lo que quiero usar más ahora que se venga el frío frío y si le abrimos ¿cuántos pares vienen? creo que vienen tres pares mmm no dice oh, dos pares entonces aquí atrás tiene la en la pegatina esto se le quita el pastiquito y tiene la pegatina y pues tiene aquí la formita del pie y no están bastante gruesas entonces por eso creo que son perfectas o bueno las reseñas venían muy bien en Amazon para poner este en zapatos y que si te ayudaba como que a descansar un poco más los pies porque pues está acolchonadito y con los pies lo siguiente que he comprado son estos shoe fillers no sé cómo explicarlos dice toe fillers son unos triangulitos que puedes ajustar para meter dentro de los zapatos que te quedan grandes en mi vida había tenido que utilizar estos porque mi mamá se las ingeniaba cuando yo estaba pequeña y me ponía algodones y me quedaban muy grandes y pues ya caminaba bien pero pues como que tener algodones siempre ahora de grande como que no se me hacía no sé apetecible entonces me he comprado estos aquí este se le puede sacar esto y se hace más espacio este y eso es porque no sé si se acuerdan que los tenis blancos que les enseñé hace un montón de mucho brilli brilli están preciosos pero me quedan gigantes y cuando digo gigantes es que literal me estoy resbalando con ellos en la escuela entonces los he podido utilizar tres veces y eso no me gusta los quiero utilizar más porque están preciosos así es que me he comprado estos shoe fillers para ponerles en la punta y así ya mis dedos topan y no me estoy resbalando ni deslizando pero pues obviamente me venían muchos pares aquí así es que no sé qué voy a hacer con tanto par este si algún día otros zapatos me quedan gigantes pues eso es lo que voy a hacer y vienen negros y vienen de color piel y por último sí ya se me han olvidado este ok me he comprado un blazer una pues no chaquetita pero una un saquito así súper cookie para ir a trabajar que ya me había comprado esta misma marca en Amazon uno rosa y me súper encanta así es que esta vez decidí comprarme uno rojo para estar con ese tema medio navideño me lo voy a probar bueno aquí la estructura como que no se ve muy bien pero tiene las manguitas así y pues yo normalmente me las arremango y todo pero no sé me gusta mucho está súper económico y se ve súper profesional y me encanta ahora continuando con algo de HIV porque tenían una un descuento me he comprado una dos y tres cremas de Olay que tienen SPF de 25 a pesar de que estamos en invierno pues obviamente todavía hay rayos solares creo que ya no tantos como en verano pero como quiero los hay entonces tengo un montón de calor Dios entonces me he comprado estos porque también es mi humectante favorito y luego también me he comprado este limpiador facial de Pinoxil que no me acuerdo si se los si se los he mencionado en el canal creo que sí porque este es como el tercer potingue que me compró y este lo utilizo para las axilas sí así como lo oyen esto ayuda a que no haya mal olor el ácido no sé qué es lo que pasa pero cuando me enteré dije vamos a probarlo así es que lo probé funcionó yo lo solo dejo como uno o dos minutitos en la ducha y ya está no sé la verdad me gusta obviamente todavía utilizo desodorante pero ya mucho menos que antes entonces me gusta mucho y por último bueno casi por último aquí tengo dos este mascarillas de pies que me súper encanta estas son de la marca Aveeno de Really Good y no sé la verdad me los dejan súper suaves y alcanzo a hacer como que dos usos porque si tienen bastantitos producto entonces nada más me procuro que cuando me las quiten la primera vez obviamente que tengan los pies súper limpios para que no se superen su cien y luego ya el siguiente día me las vuelvo a poner menos tiempo y ya las tiro y me quedan súper suavitos los pies y por último mi delineador favorito de Maybelline estos chorritos siento que se ven súper raros pero es que es mi pelo que como no me he puesto gel pues se está saliendo ahí no me gusta cómo se ve ni modo me pondré el pelo de lado otra vez este es mi delineador favorito porque tiene es como un marcador como un plumín tiene ese pedacito de como que no fieltro pero de esponja en vez de ser una pluma un pincel que tiene los pelitos entonces este me gusta mucho este es waterproof nunca he probado el waterproof pero me imagino que va a ser mucho mejor aquí había otro de amazon y ni me di cuenta y son estas dos mascarillas de pelo ahora he estado intentando mucho cuidarme un poquito más el pelo porque la verdad estaba súper dañado y pues con el invierno pues me lo tengo que proteger aún más así es que me he comprado dos de estas mascarillas también las venden en Ulta y donde más las he visto creo que también en HIV pero pues en Amazon me llegan a casa entonces se me hace mucho más fácil siguiente es una diadema que también compré en Amazon pero creo que esta viene de China y por eso este ¿por qué no abrí esta? ¿dónde están mis tijeras? este siguiente paquete es la razón por la que he tardado mucho en grabar este video porque es una diadema que compré y como que venía de China o yo que sé pero se ha tardado un montón en llegar pero les digo que estoy en este tema como que de Christmas y esta estaba perfecta es una diadema de satín roja este con ¿cómo se llama? como trenzada this is so cute yo y las diademas somos amiguis I love headbands no sé se me hace una forma súper fácil de arreglarme para el trabajo bueno a veces el pelo no lo tengo tan bien porque nada más lo dejo que se seque al aire y ya no tengo el producto de cera fría en el cabello que necesito regresar pero bueno se me hace súper fácil se ve súper bonita y aparte siento que me alarga la cara para que no se me vea tan redonda así es que hack de Yari y por último este paquete de adidas que por fin me he dado el tiempo de comprar la camiseta de la selección I'm so excited no sé si me vaya a quedar porque no sé cómo vengan las tallas pero bueno ay está preciosa aquí está la camiseta es rosa con negro ya saben cómo me encanta el rosa aquí tiene el logo de adidas bordado y luego aquí de la selección mexicana que dice pasión y orgullo y está súper cookie esta no tiene ningún nombre atrás este no sé si compré la fan shirt o cuál esta nada más dice home jersey pero que yo me acuerde había como que la original no que esta sea falsa es también de adidas pero había una que era como que las que usan literal los jugadores y estaba un poquitín más pero dije venga que me compro esta así es que me he comprado esta y estoy súper emocionada por probármela solamente que si se ve que va a estar súper larga o sea fácil me va a llegar como que larguísima pero bueno estoy emocionada de por fin usarla ya obviamente la van a estar viendo en mis historias que la voy a utilizar ahora más seguido pero bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado mucho creo que lo último que he tenido en este canal son puros hauls sorry not sorry la verdad me amo comprar cositas amo y de compras es como que mi stress reliever obviamente es como que ese consumismo horrible que tengo yo la verdad no creo que pueda utilizar el método de Marie Kondo porque tengo muchas cosas y me da tristeza como que partir de ellas y no adquirir más que no es técnicamente lo que promociona Marie Kondo pero si es un poco de minimalismo y pues el minimalismo y Ari como que no se mezclan del todo pero anyways espero que les haya gustado mucho y no se les olvide compartir este video con amigos y familia si lo comparten en Instagram me etiquetan para compartir yo su post también y nos vemos a la próxima adiós y no se les olvide